En el papel de George Harrison le pedimos un aplauso muy fuerte para nuestro Lucas ¡Aca! ¡Luca! ¡Qué barra ahí, eh! Después va el Checo ¿Ahora quién andan conmigo? El estribillo por ahí, es pegadizo Pegadiz, hay un grillo que es pegadizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!